Armonía Estéreo presenta el programa Los Mundiales de Ramón Reyes y sus invitados, con la conducción de Josué Díaz. Hola, hola a todos. Damos comienzo al programa Los Mundiales y sus invitados. Quien tiene el grato placer de hablar para ustedes, Josué Díaz Vela. Me acompañan como siempre en la producción de este programa, Luisana Vera, la preciosa de la radio, y los hermanos Reyes Navarro, Ramón, Armando y Reinaldo. Ellos son Los Mundiales. Les recuerdo, como siempre, pueden ubicarnos en nuestras redes sociales, en el Instagram de Los Mundiales de Zulia, en el Instagram de Armonía Estéreo, en el Facebook de Josué Díaz, en el Facebook de Armonía Estéreo, en el canal de YouTube de Josué Díaz y, por supuesto, en la emisora virtual Armonía Estéreo FM, por el enlace de Ceno Radio, Ceno con Z. La organización musical Los Mundiales, del maestro Ramón Reyes, pasa por un momento de tristeza. Desafortunadamente, el 25 de agosto, falleció el cantante, compositor, músico Wilmer Enrique Romero Martínez, quien hizo parte de la agrupación Los Mundiales en sus dos primeras producciones musicales. Y, bueno, pues, desde nuestras plataformas digitales hemos extendido nuestras palabras de condolencia, hemos hecho los homenajes respectivos. Desde aquí, extendemos también nuestras palabras de condolencia para su hija Wendy Romero y para su señora esposa, para el hijo también del maestro Wilmer Romero, quienes, pues, sabemos que están pasando un momento bastante difícil. Amigo Josué Díaz, dígamelo pausado, ¿quién es hoy el invitado para esta noche de alegría? En esta ocasión, nuestro invitado especial es la agrupación Los Propios de Venezuela, del maestro Adafel Urdaneta, quien nos estará acompañando en este programa lleno de anécdotas, historias y, por supuesto, con la mejor música, la mejor programación que tiene el programa Los Mundiales y sus invitados. Y como una forma de homenaje para el maestro Wilmer Romero, todos los temas que se escucharán en el programa serán los que interpretó, los que cantó con la agrupación Los Mundiales. Recordemos que el maestro Wilmer Romero nació el 8 de enero del año 1960, se inició como tamborero del grupo gaitero Los Salcones, luego de esta agrupación dio origen al Gran Catatumbo. De ese primer paso, Wilmer pasó a formar parte del Gran Combo Morichal, que luego se convertiría en Los Mundiales. Allí grabó sus dos primeras producciones, en el año 1980 y 1981. Vamos a empezar entonces, justamente, con uno de los temas más conocidos, grabados en la primera producción de Los Mundiales. La canción lleva por nombre El Huerfanito, letra de Guillermo Huitrago, y esta canción hace parte del disco Mi Consuelo, del año 1980. El maestro Wilmer Romero, que desde el cielo nos estará acompañando siempre, Dios lo tenga en su santa gloria, es quien canta esta bonita canción, aquí en el programa Los Mundiales y sus invitados. Donde todo es pura ganancia. Desde Machiques de Pericada, para el mundo entero, los Mundiales y sus invitados. Me llaman, me llaman el huerfanito, es porque ando, porque ando por la barriada, y mi morena, mi morena no me quiere, óyeme caramba, yo me voy pa' la sabana. Yo no tengo padre, yo no tengo madre, yo no tengo dinero, mucho menos quien me quiera. Me llaman, me llaman el huerfanito, es porque no, porque no tengo familia, y mi morena, mi morena, mi morena no me quiere, óyeme caramba, yo me voy pa' Barranquilla. Yo no tengo padre, yo no tengo madre, no tengo dinero, mucho menos quien me quiera. Esto sí es sabor. Yo no tengo padre, yo no tengo madre, yo no tengo dinero, mucho menos quien me quiera. Yo no tengo padre, yo no tengo madre, yo no tengo dinero, mucho menos quien me quiera. Yo no tengo padre, yo no tengo madre, yo no tengo dinero, mucho menos quien me quiera. Yo no tengo padre, yo no tengo madre, yo no tengo dinero, mucho menos quien me quiera. Bueno, y ahora le tocó a Ramón Reyes, vaya. Pa' que lo escuche, negra linda. Pa' que lo escuche, negra linda. Pa' que lo escuche, negra linda. Y este es El Sabor de los Mundiales. Yo no tengo para, yo no tengo mal, yo tengo dinero, yo menos quien me quiera. Yo no tengo para, yo no tengo mal, yo tengo dinero, yo menos quien me quiera. Seguimos aquí en el programa Los Mundiales y sus invitados con nuestro invitado en el programa de hoy. El maestro Adafel Urdaneta es el director, cantante y compositor de la agrupación Los Propios de Venezuela. Y de una vez entremos en materia con el maestro Adafel Urdaneta, quien nos va a relatar quién es Adafel Urdaneta y cómo fueron sus comienzos en la música. Posteriormente escucharemos la canción La Mujer Celosa, de la primera producción de Los Propios. La canción le pertenece al pianista José Ito Morán. Esta canción hace parte del disco Propiamente Bailable, del año 1983, y lo escuchamos en la voz del desaparecido Eudes Elpa, el popular Pelusa. Así que escuchemos al maestro Adafel Urdaneta y luego la canción La Mujer Celosa, aquí en el programa Los Mundiales y sus invitados. Adafel Urdaneta, yo soy educador, maestro, comencé a trabajar en los años 80 por allá por el sur del lago, y allí comencé en la música a organizarme con unos muchachos de allá de Puerto Chama, ahí nacen los propios en Puerto Chama. Y bueno, ha sido un largo recorrido, un largo andar por muchas ciudades de Venezuela, y bueno, gracias a Dios primeramente por tantas oportunidades de poder lograr éxitos importantes que mucha gente ya los conoce, y precisamente hablando de todas esas oportunidades, hemos estado en muchas televisoras a nivel nacional, también acá en Barquisimeto, Estado Lara, hemos hecho un trabajo muy importante, de hecho tenemos un programa que se llama Los Propios y sus invitados. Este es Un Invitado Mundialísimo La Mujer Celosa La Mujer Celosa cree que no es de ella sola, tan equivocada, a mí me gustan todas El otro día, mi negra me encontró, en casa de la otra, papá lo me sacó El otro día, mi negra me encontró, en casa de la otra, papá lo me sacó Y para todas las mujeres celosas, eso La Mujer Celosa cree que no es de ella sola, tan equivocada, a mí me gustan todas La Mujer Celosa cree que no es de ella sola, tan equivocada, a mí me gustan todas Voy a enloquecer con esta negrita, no me deja hablar con mi vecinita Voy a enloquecer con esta negrita, no me deja hablar con mi vecinita Voy a enloquecer con esta negrita, no me deja hablar con mi vecinita La Mujer Celosa cree que no es de ella sola, tan equivocada, a mí me gustan todas La Mujer Celosa cree que no es de ella sola, tan equivocada, a mí me gustan todas La música tropical bailable y las guarayas son mundialísimas La música tropical bailable y las guarayas son mundialísimas La música tropical bailable y las guarayas son mundialísimas La música tropical bailable y las guarayas son mundialísimas La música tropical bailable y las guarayas son mundialísimas La música tropical bailable y las guarayas son mundialísimas La música tropical bailable y las guarayas son mundialísimas La música tropical bailable y las guarayas son mundialísimas La música tropical bailable y las guarayas son mundialísimas La música tropical bailable y las guarayas son mundialísimas La música tropical bailable y las guarayas son mundialísimas La música tropical bailable y las guarayas son mundialísimas La música tropical bailable y las guarayas son mundialísimas Se escuchan solo en los mundialísimas La música tropical bailable y las guarayas son mundialísimas La música tropical bailable y las guarayas son mundialísimas La música tropical bailable y las guarayas son mundialísimas La música tropical bailable y las guarayas son mundialísimas La música tropical bailable y las guarayas son mundialísimas La música tropical bailable y las guarayas son mundialísimas La música tropical bailable y las guarayas son mundialísimas Mi consuelo y las guarayas son mundialísimas El montañe y las guarayas son mundialísimas El montañe y las guarayas son mundialísimas El montañe y las guarayas son mundialísimas Escuchas los mundialísimas El montañe y las guarayas son 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 mundialísimas Los mundialísimas El montañe y las guarayas son Y las guarayas son mundialísimas El montañe 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 y las guarayas son mundialísimas 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 Seguimos en el montañe y las guarayas son mundialísimas Además nos va a mencionar una anécdota de la guarayas son mundialísimas Y las 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 guarayas son mundialísimas Las guarayas son mundialísimas Y 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 las guarayas son mundialísimas